Es muy simple, le he ayudado a visualizar su miedo más profundo, que evidentemente es la aracnofobia. Esto no lo hago por dinero, lo hago por venganza. A ver, ¿qué es lo que llevas ahí, campeón? Parece una prueba para la policía. ¡Dámela! ¡Venga! ¿Qué ha atrapado esta vez mi simpática trampa para moscas? ¡Badman! ¿Tenías alguna cita en medianoche? ¿Puedo saber a qué devocionó? Espero que fuesen dos elecciones distintas, señora. ¡Estupendo! ¡De acuerdo! ¡Usted solo dígame cuándo y yo vendré! No se molesten en adivinar qué pasa. En los próximos minutos aquí mando yo. Un carroñero, mi fiel mascota. ¿Listo para un pequeño aperitivo? Si no fuese por carroñero, los dos tendríais que haceros un nido en la penitenciaría de Stonegate. Bueno, cuán hermosa parece la belleza. Por el dulce atractivo de este maravilloso huevo. Bruce y Selina van a cenar. Toma dos. Vamos, Isis, preciosa. Creo que el himno a la alegría de Beethoven nos abrirá las puertas. Recuérdame que le dé las gracias a mamá por sus lecciones de piano. Es de risa, ¿verdad, señor Jota? Nadie, señor Jota. ¡Bravo! ¿Va a llamar a un especialista, jefe? ¿Y dónde podemos encontrar al señor Merin? Pero si está a punto de cantar. Oye, esa frase podía valer cuando estaba en sexto, pero por si no te has dado cuenta... Así de fácil. Sin disculpas, sin explicaciones, solo hasta luego, chaval. ¿No te parece? ¿O quieres comprobarlo personalmente? Resuélvelo. Y después hablaremos. Por supuesto que no. Tú no lo entiendes. Escucha, quiero hacerte una proposición. Mira, yo tengo mis motivos para estar aquí. Si no vas a dejar que te ayude, ¿qué quieres que haga? Un tío simpático, pero le faltan un par de tornillos. Me parece que la fiesta ha empezado sin mí. Mi reputación de hombre de recursos es bien merecida. Como usted puede ver, tenemos un problema en común. Permítame que me presente. Yo soy aquel al que llaman Rasalul. Pero sin duda no esperaría usted que mencionase mi nombre. Santo cielo. ¿Quiere decir que anoche no se dedicó a tirar guardas por la ventana? Yo en su lugar leería cómo hacer amigos y evitar las preocupaciones. No puede estar en dos lugares a la vez. Acaban de robar un laboratorio al otro lado de la ciudad. Se ha equivocado de sospechoso. Dígales que se retiren o lo haré yo. Y bienvenidos al primer programa anual de Navidades con el Joker. Espero que me estés viendo, Batman. Esto va por ti. En su lugar veremos a... ¡Soy el Joker! Solo hay una manera de saberlo. Yo solo tiro a los mayordomos, Alfred. Mira, ha habido dos robos a otras compañías farmacéuticas esta semana. He estado comparando esto con toda clase de sonidos musicales. El ordenador todavía no ha conseguido identificarlo.